Tú te acostumbras a que te quieran Cómo quererte diferente Cómo decirte a mi manera Si a ti te quiere tanta gente Cómo creer en mi imposible Yo te esperé la vida entera Voy a mostrarte lo invisible Y es que hoy quiero aceptar No tuve nada y me lograste completar Desde hoy voy a jurar Lo que no puedo con palabras explicar Quiero decirte que te quiero Que no seré el primero Quiero decirte que te amo Y que este amor es verdadero Quiero decirte tantas cosas Que al final no diré nada Lo que yo quiero es estar escrito en mi mirada Que te amo más que nada Que te amo más que nada Perdido solo tanto frío en el amanecer Mi vida estaba en un vacío pero tú llegaste Porque tú llegaste Convertiremos en mañanas cada anochecer Y ya no siento ese vacío Porque tú llegaste Porque tú llegaste Y es que hoy Quiero aceptar Quiero aceptar No tuve nada y me lograste completar Desde hoy voy a jurar Lo que no puedo con palabras explicar Quiero decirte Quiero decirte que te quiero Aunque no seré el primero Quiero decirte que te amo Y que este amor es verdadero Quiero decirte tantas cosas Que al final no diré nada Lo que yo quiero es estar escrito en mi mirada Que te amo más que nada Te amo más que nada Quiero decirte que mi vida por tu amor es diferente Quiero decirte que no existe más la gente Quiero decirte que te quiero Aunque no seré el primero Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo más que nada